Veedores de todo este proceso, escrutadores de todo este proceso, han estado pendientes de lo que ha ocurrido desde que incluso se integró la junta nominadora y hemos llegado ya al momento final. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué una sesión convocada para las 5? Son las 7 de la noche con 30 minutos y no comienza. La mayoría de los diputados están aquí. Y los que no están son los liberales, los nacionalistas de Akistán, los del PAC, los de Libre, incluso ya su jefe de bancada, el señor Zelaya, ya apareció también, porque estaba ausente en los últimos minutos de la tarde, ya está aquí él. No está todavía la junta directiva, como pueden ver ustedes, en la parte posterior del hemiciclo. Sin embargo, la expectativa, eso hace que la expectativa crece y que haya mucha más incertidumbre. ¿Debemos tener más incertidumbre? ¿Debemos tener temor de lo que aquí pueda ocurrir? ¿O la información que usted tiene, don Carlos Hernández, es que esto ya está arreglado? Bueno, yo creo que hay que entender que este es un proceso distinto. Tenemos distintas fuerzas políticas que convergen en el Congreso Nacional, a diferente de lo que pasaba en otros procesos anteriores, donde eran dos partidos. Sin embargo, aquí hay dos fuerzas más. Es PAC, es Libre. Yo entiendo que la Comisión Multipartidaria está tratando de atraer la mayor cantidad posible de diputados para que al final no solamente se logre esta votación por consenso, de acuerdo a esta nómina que está trabajando la Comisión Interpartidaria, sino que se supere eso. Ojalá se logre. Yo creo que eso sería muy positivo. Se darían mensajes claros a la ciudadanía y yo supongo que en parte es lo que se está negociando. Por otro lado, yo creo que no hay que desconocer que parte del quehacer de los políticos es justamente negociar. Es hacer pactos y suponemos que en último momento están todavía haciendo un análisis de los candidatos, quién va a dirigir la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, lo cual nos parece que, bueno, no vamos a satanizar eso. Es parte del quehacer de ellos. Lo importante es que se puedan excluir, y en eso hemos sido categóricos nosotros, aquellas personas que tengan algún vínculo, alguna sospecha de que son personas que están vinculadas con algunas acciones que podrían dañar aún más el poder judicial, este poder del Estado, que lamentablemente hay que reconocer, tiene mucho desprestigio por el rol que jugó la última Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que esta noche se vote por la nómina y se vote a favor de la nómina de 15 candidatos que presente la Comisión de Dictamen? Yo confío que sí. Hemos tenido la oportunidad de hablar con dirigentes de todos los partidos políticos y yo creo que ellos han entendido la importancia de que hoy se elija la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, mi expectativa es que van a lograr los acuerdos y que al final se va a elegir, van a encontrar el consenso y se va a poder elegir la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree usted que a esta hora de la noche ya se tengan los 86 votos o más que se requiere para elegir a esta nómina de candidatos? Yo espero que sí. Yo espero que ya estén en los 86 votos. Muchas gracias, don Carlos. Un placer. Don Carlos Hernández, es el presidente para Honduras de la Organización Transparencia Internacional. Don Omar Rivera, ¿cómo ve usted la cosa? Bueno, yo creo que aquí se combinan dos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, un mandato constitucional que claramente establece la disposición de nuestra Carta Magna que los diputados tienen que elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Es decir, tienen que seleccionar por lo menos 15 magistrados para constituir el pleno del más alto tribunal de justicia del país. Pero por el otro lado, también el pueblo hondureño demanda una revitalización del trabajo del Poder Judicial. Y eso solo pasa renovando el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que aquí dos aspectos importantes de destacar es que estarían violentando la constitución de la República de los diputados si no cumplen a cabalidad con el mandato. Y por el otro lado, Edgardo, yo creo que estarían traicionando el anhelo que tenemos de tener una mejor corte. Ese vergonzoso fallo de hace algunos días, donde absolvieron a los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social, dibuja de cuerpo entero lo que ha pasado durante siete años con este Poder Judicial. Aquí necesitamos, en función de la aspiración de combatir la corrupción, la criminalidad, la delincuencia y de darle vuelta a la impunidad, aquí necesitamos un nuevo Poder Judicial. No hay excusa que valga para que los diputados de las distintas facciones parlamentarias, aquí representadas en el Congreso Nacional, se abstengan de elegir hoy la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Con la nómina o voto por voto? Bueno, constitucionalmente el artículo 3.11 claramente establece los procedimientos. Inicialmente por una nómina y ojalá, y ojalá los diputados se comprometan a no generar incertidumbre en un pueblo que requiere sólidas instituciones. Mire, aquí se ha hecho reformas. Carlos decía, esperamos que no nos metan, hay gente que está involucrada en cuestiones irregulares, pero en el voto secreto ahí se pueden meter. Por eso nosotros insistimos, y es parte de lo que hemos dialogado con los diputados, con los dirigentes. Esperamos que sea la primera opción, porque obviamente esa segunda opción es más vulnerable y se presta a especulaciones, y yo creo que no es justo. No es justo, tenemos que buscar los mecanismos, cómo ir fortaleciendo este poder del Estado. Y van a empezar a especular, recuerde usted, que los propios diputados del Congreso en otros momentos han denunciado que en algunos momentos ha habido tráfico de dinero y que se han comprado. Y un voto secreto obviamente hace que el proceso es más vulnerable y podríamos estar en una situación similar. O lo otro es que estos actores que yo les mencioné, que sin duda alguna se han movido, porque hay que ser claros, se han movido para querer colocar sus adeptos ahí, pueden moverse también y a última hora querer hacer eso. Pero hay algo peor que podría pasar. Y es que en ese voto secreto se escuden muchos que quieren que la actual corte continúe, Ricardo. Hay muchos diputados que podrían estar buscando no elegir una corte para que el actual pleno de magistrados continúe. Y eso sí sería grave para el país. Yo no creo que nadie que nos esté viendo y escuchando quisiera tener esta corte ni un minuto más. Yo creo que el voto secreto genera las condiciones ideales para que un plan perverso de dejar la actual Corte Suprema de Justicia y Fusiones pueda tener éxito. ¿Cómo ve esto que aparentemente ya entre Partido Liberal y Partido Nacional había acuerdos para apoyar la nómina, elegir el proceso, junto con otros votos de PAC, de Libre, otros partidos y algunos independientes? Y al final el Partido Liberal se echa para atrás y dice, no, un momentito, junto con el Central Ejecutivo, no, nosotros hemos decidido, o algunos de los diputados, junto con el Central Ejecutivo, no, nosotros queremos seguir manteniendo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, queremos seguir manteniendo ocho magistrados liberales, siete nacionalistas, y no solo eso, queremos también nombrar al director de fiscales. Mire, es que yo creo que aquí existen múltiples opciones que los partidos tendrán en función de su fortaleza en la representación. ¿Qué cree usted que no lo debemos de ver con extrañeza ni asombrarnos por eso? Mire, en política todo es posible. En política todas las opciones deben de ser tomadas en consideración. Lo único que no tiene que verse como una opción es dejar la actual corte. Por Dios, lo único que no se puede ver como opción es pretender que la inmovilidad y el letargo en el que esté el Poder Judicial continúe más. Porque ya estamos cansados de tanta corrupción y tanta impunidad. Efectivamente, y lo que queremos es... Esto es lo que ya está jugando ahora. Y mire, lo que nosotros decíamos, en este momento el tema es si tenemos candidatos honestos, transparentes, valientes, que estén dispuestos a enfrentar el crimen y enfrentar toda esta ola de corrupción que hay en el país, o algunos que puedan tener interés para que se mantenga el estado de cosas. Yo creo que tenemos que escoger la opción número uno, que es esos valientes, y si hay. Creo que lo importante de este proceso es que en la nómina de 45 hay abogados, hay abogadas que tienen condiciones para poder desarrollar un buen papel en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué me dicen? ¿Cómo valora la posición del libre? Que aquí Racel Tomé dijo hace unos minutos, nosotros vamos a votar, ya sea cuando presente la nómina o nos vamos al voto individual por cada uno de ellos, vamos a votar en contra, y libre hoy no elige nueva Corte Suprema de Justicia, no elige nuevos magistrados. ¿Qué estarían buscando? O sea, ¿qué buscan? Dejar a cuál corte, la corte que dio el golpe, la corte que se quedó callada cuando destituyeron a los cuatro magistrados, la corte que absuelve una junta directiva del Congreso luego de cometer un ilícito. ¿Qué es lo que se pretende? Yo creo que aquí, el llamado que le hacemos a todas las fuerzas políticas, es que hagamos un esfuerzo por escoger los mejores hombres para integrar el nuevo Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier opción que no permita esa renovación, yo creo que no es admisible. Mire, aquí ya hay un proceso constitucional que se cumplió, y es el proceso de escoger 45 candidatos de donde va a salir la nueva Corte Suprema de Justicia. Cualquier otra opción es transgredir nuestra Carta Magna, y nosotros no estamos jugando a quebrantar el orden constitucional ni mucho menos hacer changoneta de un deber que tienen los diputados que hace siete años generó una crisis en el país que al final de cuentas propicia un golpe de Estado. Yo esperaría que los distintos sectores políticos aquí representados en el Congreso Nacional, que la dirigencia de los partidos políticos se den cuenta que hay ocho millones de habitantes que queremos renovar el actual Poder Judicial. Vamos a esperar que se presente la comisión de dictamen, nos muestre los 15 candidatos de su nómina. Que tendrían que ser los mejores. Bueno, los 45 son buenos. No, 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 todos son buenos. Ah, no. Hay 45 y hay de... ¿Se colaron ahí cuántos? No, es que hay que se colaron ahí. ¿En Garza? Dígame usted. No, no, no. ¿Cuántos se colaron ahí? Hay 45 desde el mejor al peor. No, no, claro, claro. Pero usted me está diciendo hoy que se colaron dos o tres ahí. Yo creo que mire, ya vamos a hacer, y es parte del proceso. Se colaron unos cuatro, lo hemos hablado, yo creo que hay que ser honestos, lo hemos hablado, esos cuatro lo hemos hablado con todos los partidos. Y hemos dicho, miren, estas personas, porque de repente al momento de que se hizo el análisis, la junta nominadora no tuvo los elementos necesarios, pero bueno, llega al Congreso y es el último filtro. Y en este último filtro, esas cuatro personas que aparecen señaladas y que hay indicios de que han cometido algunos ilícitos ante la sospecha, no podemos asumir un riesgo. Estamos hablando de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que el pueblo hondureño no se merece que se nombre una persona hoy y dentro de cuatro meses o un mes aparezca en un listado ahí como alguien que está investigado. Creo que eso no es lo que queremos. ¿Puede traditable? Puede ser. Y por lo tanto, entonces, con responsabilidad, los diputados de PAC, los diputados nacionalistas, los diputados librales, tienen el deber de tomar en consideración esas sospechas, esas cosas que han surgido en último momento sobre por lo menos cuatro candidatos. Bueno, como le decía, don Omar, vamos a continuar aquí, pendientes de lo que ocurra y seguramente tanto con usted, don Carlos, como con usted, don Omar, estaremos evaluando y analizando lo que esté pasando aquí en el Congreso. Aquí solo hay una aspiración, que es generalizada. Necesitamos una nueva corte. Con la actual, nosotros no vamos a ningún lado. Aquí hay inmovilidad. Hay que estar en tarcado ese Poder Judicial. Necesitamos un cambio. Sangre nueva para vencer los viejos problemas. Gracias, don Omar, gracias, don Carlos. Vamos a un corte comercial, pero antes lo tengo con un avance del pronóstico del tiempo con Rocío Hernández.